Aspuma generaleña enfrentará a un equipo que disputará apenas su segundo partido en Liga de Ascenso, pero eso no hace que el Sporting San José sea fácil, aunque apenas este año se estrenó. El conjunto Josefino tiene jugadores de experiencia y un técnico de gran recorrido como lo es Randall Rowe. Para Aspuma será la oportunidad de sumar tres puntos en su primer partido como local. El cuadro generaleño se caracterizó en otros torneos por ser un equipo implacable en casa y tiene que demostrarlo cuando juegue contra Sporting San José en el polideportivo. Nosotros siempre hemos respetado a todos los rivales y a partir de ahí trabajamos, no menosclaríamos a ninguno. Todos son difíciles, todos si están ahí es por algo y entonces para mí todos van a ser complicados. Este compromiso será el sábado a las 3 de la tarde. El otro equipo de la zona sur, Cotobrus, jugará contra Osa, este último equipo que juega ahora en Curridabad.